Música Shabbat Shalom familia, sean todos bienvenidos de verdad que que ricos son los cambios que ricos son estas transiciones que tenemos en nuestra vida y naturalmente y curiosamente estos cambios, estas transiciones que damos en nuestra vida a veces nos causa temor, nos causa una angustia nos causa preocupación y con el paso del tiempo vamos digiriendo esos temores y los vamos desechando porque bueno, pues hacemos común en nuestra vida estos cambios y bueno, se van desapareciendo en nuestra vida pero hay temores que permanecen por mucho tiempo en nuestra vida se van quedando, se van guardando y ahí están guardados en nuestro corazón ahí están, ahora sí que al pendiente de nosotros y esos temores difícilmente a veces nos cuesta trabajo para deshacernos de ellos pero no hay que tener temor porque el Eterno está con nosotros el Eterno camina, está con nosotros siempre y cualquier temor que tengamos pongámoslo delante de él porque él está presto para escucharnos tenemos el rezo, la oración y muchas maneras para acercarnos a él entonces no temamos, sino al contrario sigamos adelante con temor, sí, a lo mejor sí pero siempre pensando que el Eterno está con nosotros camina con nosotros entonces, si quieres bueno, haz si quieres caminar con el temor pero recuerda siempre que el Eterno el Eterno va a estar con nosotros para quitarnos ese temor, esa angustia esa ansiedad que tenemos a veces y él está ahí para escucharnos para desbaratar, para deshacer para arrancar de raíz todas esas situaciones adversas y temores que tenemos así es que, adelante mis hermanos siempre adelante vamos a darle para adelante vamos a siguiente nivel a siguiente escalón para acercarnos más al Eterno sabemos de antemano que tenemos varias herramientas para acercarnos a él así es que bueno, no olvidemos que siempre, a pesar de los temores vayamos adelante porque él está con nosotros amén bien mis hermanos vamos a hacer la oración por favor si gustan levantar sus manos al cielo y acompañarme y cerrar sus ojos por favor Padre en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua Jamasía le damos las gracias porque nos has dado la oportunidad de estar en este lugar Señor hoy Padre reunidos aquí para compartir conocimiento y sabiduría que vienen de tu trono del trono de la gracia Señor mío queremos pedirte perdón por todos nuestros actos palabras y pensamientos que son de desobediencia y de transgresión perdónamos en el nombre de Yeshua no te acuerden más de nuestras rebeldías más acuérdate del sacrificio de tu hijo quien murió por cada uno de sus hermanos y por mí también para que fuéramos perdonados redimidos expiados y reposicionados como hijos tuyos no tengas en cuenta más nuestras rebeliones más bórranas de nuestro libro de la vida y darnos la fuerza el ánimo y la inteligencia para dejar de pecar para corregirnos y reconocer todo lo que nos hace descender de tu presencia te pedimos tu protección sobre este lugar Señor manda a 60 varones fuertes del cielo expertos en guerra y con espada mulo para que estén apostados alrededor de este lugar por dentro y por fuera cuidándolos y defendiéndolos de las hechanzas del enemigo levanta vallado de fuego alrededor de este lugar por dentro y por fuera fuego de tu trono que consuma toda iniquidad y que impida que tu hermosa presencia la de tu hijo la de tu ruag y la de tu corta celestial nos acompañan durante este tiempo el manto de protección que ha extendido sobre tierra Israel caiga sobre nosotros y nos haga invisibles el enemigo espiritual y todo aquel que levanta su lengua en contra de nosotros quebrante y destruye toda obra de intercomunicación entre los espíritus inmundos aledaños a este lugar y al reino de Satanás en el nombre de Jesús te pedimos que a todos estos inmundos los dejes sordos mudos y confundidos así mismo te pedimos que quebrantes destruyas y dejes sin efecto toda artimaña y todo plan que la serpiente tenga preparada para hacernos daño para perturbarnos para distraernos y para confundirnos en estraros de sueño cansancio sopor estupor aletargamiento confusión incredulidad desconfianza impaciencia y desesperanza a todos estos inmundos en el nombre de Yeshua jamás si los atamos los amordazamos los encadenamos y damos la orden de desalojo y se vayan al fondo del abismo ahora fuera en el nombre de Yeshua hijo de Dios altísimo te pedimos salvador nuestro que nos cubras con tu bendita sangre cubre nuestro cuerpo alma espíritu emociones pensamientos nuestra memoria a corto y largo plazo y meternos en una burbuja inmersos y sellados con tu bendita sangre cubre este lugar techo sobre techo puertas paredes ventanas suelo y subsuelo cambia las partículas de aire en este lugar y meternos en una burbuja inmersos y sellados con tu divina sangre haz con nosotros como hiciste con los once apóstoles y con Pablo hábrenos el entendimiento para comprender las escrituras pese a mi Yeshua jamás si abenjaba amén amén y amén muy bien mis hermanos espero hayan tenido la la oportunidad de estudiar la parasha de esta semana que lleva por nombre a ver Beshalaj que significa y envió quien envió paró así es Vayeji Vayeji Beshalaj paró y es aquí que Faraón envió a quien a Israel a donde fuera de no leyeron fuera de Mitzvahim fuera de Egipto a donde a que a transicionar dejó salir a Israel Faraón así es cuantos de ustedes traen a Faraón aún en su corazón cuantos de ustedes le dan hospedaje a paró aún dentro de sus corazones porque entre más le hagamos fiesta paró en nuestro corazón en nuestra conciencia las convulsiones del entorno van a ser más recurgitantes de tal manera que te lleven a una reflexión paró fue la persona la figura emblemática del reino de Mitzvahim pero a la vez es la figura emblemática que encabeza la esclavitud del pecado la esclavitud la atadura el sufrimiento de la persona por conservar una manera una forma de vivir que va en contra del eterno el mayor o el menor grado con conciencia del mal o sin conciencia porque él confiaba mucho en sí mismo y en su respaldo espiritual pero también tenía conciencia de que estaba haciendo mal y de que estaba desafiando al creador y lo reconoce pero no corrige dijo he pecado contra el eterno ahora los dejaré ir por favor ruega al eterno que pare la plaga y Moshe oró y la plaga se detuvo pero el faraón endureció su corazón y no los dejó salir eso está hablando de la reincidencia de una persona en una manera de vivir que el eterno no aprueba tú dirás que terco es faraón hasta donde no llevó a su casa hasta donde no llevó al reino que precedía pues hay muchas personas al día de hoy que son faraones siguen trayendo a faraón siguen viviendo en algún aspecto de su vida mal y el eterno pues no puede estar allí faró fue el instrumento que el eterno utilizó para afligir a Israel pero también fue el instrumento que el eterno utilizó para liberarlo lo entendiste es decir la aflicción que ha llegado a tu vida que te oprime que te angustia que te desespera que te priva que te enferma es la misma que el eterno ha utilizado para llevarte a ese punto con alguna razón con algún motivo que solamente seguramente tú lo sabes bien y a su vez eso puede ser usado para que tú te liberes no precisamente de la enfermedad si es su voluntad Baruch Hachem pero más bien es para que te liberes de algo que no es digno de ti y que tú tienes en tu vida y de que tienes que dejar ir que tienes que soltar por eso llegó la plaga por eso llegó la dificultad por eso llegó el problema por eso llegó la situación porque hay algo que no sueltas y el día que tú decidas soltar el día que tú decidas corregir el día que tú decidas dar todo de ti para lograr superar es entonces cuando el eterno así como utilizó esa aflicción para llevarte a esa decisión si eso mismo va a ser usado para liberar para darte conciencia de que es necesario seguir adelante seguir avanzando pero ahora sin cargas ahora sin cáscaras ahora sin clipón ahora sin oscuridad sino empezar a trabajar para deshacernos de ello como la aflicción nos lleva a eso pues porque somos faraones porque somos tercos y necesitamos de la aflicción para comprender que hay que dejar salir lo mejor de nosotros ok ok decidimos dejar salir lo mejor de nosotros pero resulta que venimos de una cultura familiar de una forma de pensar y que hemos construido toda una vida que Baruj Hashem nos podemos jactar de decir la mayor parte de las cosas que he hecho en mi vida me han traído satisfacción pero hay otra parte de mi vida que incluso hay algo o alguien que me esté recordando todos los días que me equivoqué o hay cosas que si bien no me acompañan si cosas que tengo que corregir dentro de mi porque porque me siguen atando a una conducta a una forma de pensar a una cultura que muchas veces ni siquiera me doy cuenta ni siquiera me doy cuenta que estoy atado ni siquiera me he dado cuenta de que estoy mal porque hay una mente que no ha sido renovada salir de la esclavitud civil como en el caso de Israel no garantizó la libertad de la mente no garantizó la libertad emocional mira vieron toda una guerra tremenda contra Mitzraim como Yahweh destruyó a los dioses de Mitzraim como hizo grandes obras y maravillas le quebran toda la service a paró y vieron cosas tremendas que ocurrieron cosas inimaginables que no van a volver a pasar así lo dice la Torah a favor de Israel y empiezan a caminar se internan al desierto ya expulsados por paró ayudados por paró mismo entran al desierto y se topan al frente con el mar atrás a paró y a la izquierda el desierto entonces para donde quiera que se dirigiera la lógica dice no la lógica es si yo entro al mar me ahogo si me voy al desierto me muero y si acá atrás pues ya sea que nos maten algunos si y como es mano de obra muy valiosa pues va para atrás va ok para vos se arrepintió se arrepintió de dejarlos ir se arrepintió de hacer de haber hecho bechala con Israel y dijo no no los mismos asesores que le dijeron oye acaso no te has dado cuenta que Mitzraim ha caído son los mismos que le dijeron oye como fue posible que hayamos dejado ir a Israel vayamos por ellos vamos por ellos el mismo faraón encigió su carruaje sus caballos y vámonos sobre ellos es decir faró sufrió un terrible retroceso un terrible retroceso estamos viendo dos figuras Israel paró Israel es el producto de la voluntad del eterno tanto en la vida de Israel como en la vida de paró es la presión divina sobre una persona que no está viviendo a la altura de su hechura y que el eterno quiere sacar lo mejor de la persona así como una aceituna es metida en una prensa en frío para que salga el aceite sin presión no hay salida de aceite sin fuego no hay salida de aceite sobre la semilla porque sabías tú que así sale el aceite de cualquier semilla la pones a calentar en el sartén en el aceitito o en la cuchara y suelta el aceite incluso hay unas plantas que traen aceite en su constitución y sueltan el aceite cuando nos pones al calor o sea el calor y la presión hacen que salga algo maravilloso de una planta de una semilla de un fruto por eso el eterno nos deja que entremos a presión permite que venga el fuego purificador para hacernos entender Israel enfoquemos en Israel fue enviado por faraón fuera salió finalmente que hacemos que fue lo primero que hicieron acaso no hay tumbas en Israel como para que vengamos aquí a morir de esta manera para que nos sacaste fíjate ven personas libres con mente de esclavo capacidad de ejercer su libertad inherente a su esencia de ser humano pero pensando como humano reaccionando como humano y tú dirás oye pues que les pasó que no vieron las 10 plagas que no vieron el bombardeo sobre Mitzray como cayó fuego combinado con granizo bestias salvajes el agua convertida en sangre los piojos las ranas las llagas las sarna y como clamaban y gritaban la muerte de los primogénitos era una cosa horrible y todo a favor de ellos y lo primero que hicieron fue quejarse lo primero que hicieron no hombre para que nos sacaste estamos bien allá pero para que no 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 trae caso así estamos bien no 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 y la emuná obviamente no había una emuná no había rastros de emuná había un grupo de personas siguiendo a tres personas Aarón Moshe y Miria encabezando un movimiento de liberación como nunca antes en la historia porque es el primer suceso de liberación de una nación sobre de una nación opresora pero pensaban como esclavos vivían como esclavos razonaban como esclavos y por lo tanto reaccionaban como esclavos ante una situación que exigía emuná exigía emuná porque porque era imposible escapar de esa situación tripartita era imposible movilizar la situación a favor de Israel en ese momento que exigía entonces emuná y era lo que escaseaba pero había en abundancia queja boca de esclavo boca de esclavo de que te estás quejando te enviaron fuera te dieron libertad tienes libertad como usas esa libertad con tu boca hay una libertad de expresión hay una libertad de libre expresión como te expresas que vocabulario que discurso que hay en tu corazón todos nos hemos quejado y cuando nos quejamos que hay detrás de esas palabras insatisfacción que más hay desacuerdo que más amargura Israel tenía 230 años esclavos en Mitzraim estaban quebrados del corazón estaban quebrados de su mente estaban nulos en emunar y lo único que se les pedía era guarden silencio quietos y vean la salvación o sea no se les exigía nada solamente cállense quédense quietos y abran los ojos y verán la salvación de Elohim era necesario que se los dijera no simplemente cállate abre los ojos y ve la salvación una mente esclava se queja y se queja en lugar de a ver Moshe habla con el eterno por favor y pide que nos saque de esta creo que eso era más más razonable no si él era el que encabezaba Moshe por favor habla con el eterno y dile que nos saque de esta nos sacó de Mitzray y no nos puede sacar de este asunto tranquilamente pero insisto la mente de esclavo aunque gocen de derechos maravillosos de la libertad en todo sentido siguen viviendo como gente atada y esclavizada ahí es donde te das cuenta el poder que tienen las ideas esclavizantes sobre una persona cuando hay un mitin político quien va ahí puro esclavo mental puro atado normalmente en el vulgo se les conoce como borregos acarreados porque porque ellos ellos se conforman con un refresco de cola un sanduichito sin ni siquiera mayonesa y se los avientan así si parece que van a pedir prestado y los tratan mal y el ego del político en turno inflamándose inflamándose pero porque ocurre eso porque hay esclavos de la mente porque hay dependientes porque hay ciegos porque hay faltos de entendimiento el día que esa gente entienda que valen más que un sanduich y un refresco caliente en lugar de sentarse a escuchar a una persona que no tiene nada que aportar van a ir a su oficina a decir diputado o senador quiero que usted apruebe esta ley o no quiero que apruebe esta ley voy en contra y vamos a revisar la votación en internet a ver si es cierto y si no lo corremos porque porque se trabaja para nosotros esa es gente libre esa es gente libre gente que piensa gente que razona y lo mismo es a todos lados los burócratas a los burócratas los obligan a ir a los mítines los obligan a ir aquí y allá y acá y hizo pena de quitarle la comp y por qué lo hacen por qué ceden por qué se dejan porque están esclavizados porque por tres mil pesos al mes dejan toda su vida ahí y se someten a un burócrata soberbio amigo del político amenazado de que si no va le quitan la comp ¿dónde está tu libertad? lo explico esclavos aplícala a tu vida tienes que aplicar esta parasha en tu vida el eterno vio como Moshe se se enfrascó en estar escuchando las quejas y dijo bueno ok ay señor por favor ¿qué le dijo? ¿tegas qué le dijo? ¿por qué estás orando? ¿por qué estás orando? ¿por qué estás orando? levanta tu vara abre el mar y dile al pueblo que atraviese lo está increpando lo está chicoteando no es tiempo de orar es tiempo de accionar ¿qué haces orando papá? levántate y acciona ya se oró ya se clamó ya se pidió porque hace varios meses estoy bombardeando a mi Israel ya está en acción la libertad no tienes que orar tienes que accionar porque el fruto de la oración ya está en progreso levanta esas rodillas y es una molestación muy fuerte a las personas que saben que hay que accionar y como hay una mente esclava hay un corazón esclavo se refugian en una situación espiritual que no los mueve de su estado de confort ¿por qué? porque en la oración el mañoso no representa ningún esfuerzo cuando tienes experiencia en la oración sino que tienes que levantarte y accionar y hacer la parte que te corresponde a ti el eterno no hubiera abierto el mar si Moshe no se levanta con su vara así de simple y el eterno dice espérate no es tiempo de orar yo ya escuché meses atrás tengo 200 años escuchando la misma oración la misma cantaleta lo mismo señor ayúdame con esta situación mira esto y tú ¿cuándo te vas a mover? ¿cuándo vas a accionar? ¿por qué no se mueve la gente? ¿por qué no reacciona las personas adecuadamente? y no es por falta de estrategia es por falta es por temor es porque la incertidumbre de que ocurrirá es más fuerte que la emuna misma en la persona y ahí es donde entramos en un conflicto porque estamos mandando la señal de que él no puede con lo que tenemos frente a nosotros cuando él fue el que permitió que llegara a nosotros es una incongruencia en la forma de no actuar ¿por qué no actuamos? ¿por qué no nos movemos? ¿por qué no corregimos? ¿por qué no ponemos límites? ¿por qué no arreglamos lo que está mal en nosotros? ah no él él lo puede todo él lo puede y luego hay frases muy muy absurdas todo lo puedo dicen los hermanos ¿verdad? de otros lados todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Él que me fortalece ¿y por qué no accionas? ¿y por qué no accionas? si se supone que estás fortalecido y todo lo puedes eso es una persona de convicción es una persona que se levanta y dice voy a poder ¿por qué? porque él está conmigo ¿sí? pero hay muchos paró hay muchos quejosos dice él está conmigo y voy pero tú no estás con él y vas a la brava vas en descobijo vas en cobertura ¿por qué andas mal? y después pues no que todo lo puedo en ti no que estoy fuerte no hombre o sea son tantas las incongruencias en la doctrina y en cómo asimilo la doctrina que los resultados no se dan y una doctrina chueca una doctrina mezclada es muy ad hoc a una persona con una mente esclava que no quiere avanzar y que no quiere salir adelante mira me encanta hacer esto esto es algo que si lo lees correctamente y escuchas a tu maestro te vuelves una persona libre porque esto fue escrito para liberar esto fue enviado desde el cielo para liberar a la persona de las tinieblas que han venido acompañando la humanidad desde la salida del Gan Eden y por qué no cambia la gente porque no quiere porque no quiere y por lo tanto hay muchas personas que están paradas al frente ante una situación insalvable a la izquierda una incertidumbre brutal y atrás una amenaza y así pasan un año dos años tres años cuatro años cinco años sin tomar las decisiones correctas ¿por qué? porque no saben qué va a pasar pero yo te voy a decir una cosa cualquiera que sea el estado de postración el estado de dependencia el estado de vulnerabilidad en el que te encuentres o de desventaja si tú haces lo correcto y lo haces bien el eterno te va a abrir el mar si el eterno te va a abrir el mar para que cruces y pises lo que te bloquea lo que te estorba lo que te hace resistencia para que tú no pases pero a ti te toca acercarte a la orilla y levantar la mano y accionar porque si tú no lo haces ya bueno lo va a ser y a veces nomás se necesita que vayas tú a acercarte a la persona a la situación ni siquiera tienes que hablar porque Moshe no dijo ábrete sésamo ¿verdad que no dijo eso? ¿verdad que no dijo ábrete más ábranse las aguas ¿verdad que no dijo eso? ¿qué dijo? ¿qué dijo? levántate y anda divídate en doce ¿qué dijo? nada mandó la señal a las fuerzas naturales y el eterno hizo ¿tú crees que el eterno necesitaba? ojo con esto ¿tú crees que el eterno necesitaba a Moshe para abrir el mar? entonces ¿qué nos está enseñando eso? tienes que moverte no tienes que hablar siquiera simplemente ve y plántate ante la situación y el eterno hará la obra ve shalá dale un aplauso a tu hermano y el eterno no a tu hermano la obra amén la obra a tu hermano es